¡Hey! ¿Qué pasa coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal de Fútbol Casperito. Bienvenidos un fin de semana más a Adrenalin Bar. ¿Qué es Adrenalin Bar? Para los nuevos, pues es una serie que estamos haciendo con Adrenalin XL Liga Santander 2018-2019 en la que hacemos el mejor partidazo de la jornada. En esta ocasión tenemos el partidazo que enfrenta al Real Madrid Club de Fútbol y al Sevilla Fútbol Club. Entonces lo que vamos a hacer es esa predicción con seis sobres, ¿vale? Porque aquí tenemos cinco, que son los que hicimos la semana pasada, y uno más que se añade esta semana, ¿vale? Así que nada, os recuerdo las reglas muy rápidamente. Cada jugador que nos toque de Real Madrid o de Sevilla Fútbol Club es un gol, siempre que la carta sea normal. Y si la carta es especial, son dos goles. Si la carta es un Bar Boys, lo que hacemos es restar un gol al último gol de cada equipo, ¿vale? Así que nada, chavales, os voy a pedir simplemente que deis un buen like a este vídeo para que yo vea que os está gustando mucho esta serie. Y por favor, que os suscribáis a este canal, que es totalmente gratuito, y solo tenéis que darle al botón de ahí abajo. Así que nada, vamos a empezar, ahora sí que sí, ya de ya, con esta predicción, con el primer sobrecito, a ver qué equipo se adelanta primero. Es un partidazo, ¿eh? El que se juega este sábado en el Santiago Bernabéu a las 4 y cuarto. Bueno, vamos allá, me callo ya un mes. Entonces, Kiko Olivas, del Real Valladolid, Sergi Henrik, del Eibar. ¡Ojo que tenemos Bar Boys! ¡Ay, que tenemos Bar Boys! Lo vamos a dejar por aquí, lo vamos a dejar por aquí. Y tenemos Santi Cazorla, ídolo del Villarreal. De momento nada, ni Real Madrid ni Sevilla aparecen por aquí. Teo, del ex del Real Madrid, por cierto, de la Real Sociedad. Luego, Santi Mina, del Valencia. Y nada, bueno, 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 pues tenemos Bar Boys, para empezar, nada mal. La verdad es que estos vídeos me motivan más a hacerlos. Yo creo que se nota, que parece que me haya colocado un poco, la verdad. Pero bueno, vamos allá. Tenemos Íñigo Martínez, supercrack del Atlético de Hiloa. ¿Por qué cojones salen las cartas giradas? Vale, tenemos de Tomás, del Rayo Vallecano, ídolo. Luego tenemos a Morales, del Levante. Mandy, del Betis. Granero, del Español. ¡Jolín! No sale ninguna del Sevilla ni del Madrid. Bartra, del Betis. Y Íñigo Martínez, que ya lo hemos dicho antes. Ninguna en los dos primeros sobrecitos. No quiero empezar a preocupar a nadie, pero la cosa está on fire. Vamos a ver este tercer sobre. A ver si aquí ya se adelanta algún equipo. Portillo, del Getafe. ¡Hombre! Ahora sí que sí. Toni Kroos, del Real Madrid. Adelanta, en teoría, ¿no? De momento, al Real Madrid. Así que nada, seguimos. Johnny e Ibai Gómez, del Alavés. Dúo imparable. Borja Iglesias, ídolo del Español. Es un gran jugador, sin duda. Hernán Pérez, del Español, también. Lobotka, del Celta de Vigo. Portillo, del Getafe. Y el dúo imparable de antes. Pues de momento, sigue sin hacer su aparición. He tirado todas las cartas fuera de la mesa. Sigue sin hacer su aparición. Sí, aparición. El Sevilla. Fútbol Club. Y tenemos, ojo, gol de Keylor Navas. Gol de Keylor Navas. Y, por lo tanto, como hemos dicho, que elimina al anterior gol. El Bar Boys hace su aparición. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es quitar el gol de Toni Kroos. Así que este gol de Toni Kroos se lo come el Bar Boys. ¿Vale? Hostia, ¿cómo ha quedado eso? ¿Vale? El Bar Boys de Funes Mori, del Villarreal, se ha comido el gol anterior de Toni Kroos. Y, de momento, seguiría el 1-0 en el Santiago Bernabéu con el gol de Keylor Navas. ¿Vale? Así que, nada. Melero Iron Man de la Sociedad Deportiva Huesca. Medio hombre. Franco el Mudo Vázquez. Ahí está. Dos goles para el Sevilla Fútbol Club. Que si no marca... Por cierto, se me ha olvidado decirlo antes, que si la carta es especial... Estas reglas, ¿vale? Me las ha dicho el canal del todo. Me las ha propuesto el canal del todo. Y la verdad es que me gustan. Si es especial, quitamos un gol. ¿Vale? O sea, si las especiales cuentan dos goles de normal, pues lo que haríamos sería quitar un gol. Tenemos a Sisto, del Celta, Tomás, perdón, Atlético de Madrid, sí, Zaldúa, de la Real Sociedad. Y ya estaría este sobrecito. Nos quedan dos sobres más por abrir. Hemos abierto cuatro. Yo creo que la cosa está bastante igualada ahora mismo, ¿eh? O sea, si el VAR hace efecto, esto puede acabar en un empate. Esperemos que no. Esperemos que hayan más goles. Vale, tenemos a Rakitic, del FC Barcelona. Unai Simón, del Athletic Club de Bilbao. Portero. Cuellar, de... Bueno, porterazo... Bueno, antiguamente era porterazo, siempre me lío. Guantes de oro, del Leganés. Susa Eta, del Athletic Club de Bilbao. Sidney, del Betis. Batshuayi, del Valencia Club de Fútbol. Y Rakitic. Pues nada, tampoco hay goles aquí en este sobre. De Real Madrid ni de Sevilla. Así que nos vamos al último sobre. Que empieza con gol del Sevilla. Ojo que se pone la cosa. 1-3 con este gol de Jaer. Se pone la cosa bastante chingona, ¿eh? Eh... Se me ha caído la cámara. Vale, Diop, del Eibar. ¡Ojo! Superhéroes del Sevilla. Tenemos dos goles más. Pero, pues con el gol de los superhéroes, lo que haríamos es eliminar la primera carta, ¿vale? Que ha sido el primer gol del Sevilla. Entonces, el marcador ahora mismo se mantiene igual, realmente. Pero bueno, hemos quitado dos goles, ¿vale? Igualmente por el Baird Boys, que se los ha zampado. Así que nada, vamos a seguir. Tenemos hoy Nacho del Real Madrid, ídolo. Pero ya sabéis que se come el VAR el último gol. Así que se come a Keylor Navas. Y el Real Madrid ahora mismo tiene dos goles. Y el Sevilla tiene tres. Vale, tenemos a Trimitrievski, del Rayo Vallecano. Y lo Chelso, del Betis. Y Diop, del Eibar. Pues nada, la cosa ha quedado dos a tres en el Santiago Bernabéu. La verdad es que ha sido un poco lío, creo. No sé si ha quedado más o menos del todo claro. Yo creo que esto es como el VAR. Vale, cada vídeo lo iremos mejorando. Así que nada, espero que apoyéis con un buen like este vídeo. Que me dejéis en los comentarios cómo creéis que va a quedar este partido en la vida real. Así que nada, vamos ahora con la hora de los saludos, ¿vale? Vamos a saludar a Carlos Becerra Acedo, Retos y Juguetes Córcoles, Isaac, Master Gaby, Oscar Torres Rodríguez y Raúl Torres Rodríguez, ¿vale? Un saludo para todos ellos. Y si queréis que os salude, me lo dejáis aquí abajo en los comentarios. Y requisito obligatorio estar suscrito al canal. Así que nada, se despide Fútbol Gas Pedrito. Like, suscribiros. Y nos vemos en más vídeos. Adiós. Adiós.